Seguimos con la información. La empresa bananera Novoa interpuso una medida cautelar argumentando el derecho a la resistencia ante el juez cuarto adjunto del Guayas, Augusto Posliwa Galarza, quien decidió aceptar el pedido de la bananera. Se frenó así y por ahora la acción de cobro que el SRI plantea por evasión de 100 millones de dólares en impuestos. Para ratificar la legalidad de su fallo, el juez Posliwa hizo una consulta a la Corte Constitucional, algo que para Carlos Marx Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas, resulta una barbaridad jurídica. El director del SRI advierte que este mismo mes de septiembre, Álvaro Novoa deberá cancelar los valores que adeuda al Estado. Pero no puede ser posible que el juez le dé gusto a la empresa como que argumenta, oiga, la evasión tributaria es un derecho y se está vulnerando ese derecho, el derecho a la evasión. De verdad, es una barbaridad sin nombre. En el mes de septiembre estaremos actuando con todo lo que la ley y la ética permite a fin de cobrar los fondos para el Estado. Gracias.